Un saludo militar antes de subirse al avión. No, Tsubasa o Zora no volaba a la guerra para eliminar seguidores de Inazuma Eleven. Lamentablemente, porque ¿quién soporta a un seguidor de Inazuma? ¿Quién? El nivel del protocolo Omega, que es el equivalente, según el anime, al Tormenta de Géminis de la saga original. Voló hasta Brasil, haciéndonos la de Roberto y dejándonos sin anime. O no, o puede que quizás también vuele hacia una nueva temporada. Estas letras anuncian el fin, y seguro que muchos de vosotros visteis cómo la historia se cerraba tan bien en el último capítulo que pensasteis inmediatamente, esto se acabó, os echasteis a llorar, pasasteis por la fase de negación, por la de ira, os fumasteis las otras tres, pasando directamente a quemar contenedores de basura o secuestrar un avión para hacerlo estrellar con las oficinas de TV Tokio. Y aunque por supuesto respaldo todas esas acciones, lo mismo me tenías que haber preguntado primero. El asunto es que la historia se cierra así de bien, con un final tan rotundo, porque en el manga era realmente el final. Cuando Takahashi terminó el arco Junior Youth a mediado de los 80, estaba ya hasta sus diminutos huevos de los supercampeones. Y este fue realmente su cierre a la historia. Pero cuando su cuenta bancaria quedó vacía, decidió retomar a los personajes que le habían dado toda su fama, ya en los años 90. Y ahora hay tanta historia por contar que el anime podría tener más temporadas que One Piece. Pero a nosotros lo que nos preocupa ahora es la tercera. Aunque antes me gustaría comentar algunas cosas sobre el último capítulo de esta que nos acaba de dejar. Porque aunque fueron bastante fieles a la historia canon, algunas cosas se quedaron fuera. La mayoría de estas omisiones no trascienden demasiado. Y no se hacen notar. No es como si adaptaras Romeo y Julieta y al final Romeo, en lugar de suicidarse, se fuera de p*** y coca***. Son cambios más intrascendentes. Por ejemplo, antes de que Tsubasa se pusiera chulo y decidiese que iba a jugar en la selección de los mayores sí o sí. En el manga nos relataban como el combinado nacional de Japón era una basurilla a nivel Nicaragua. Y se quedaba fuera del campeonato asiático después de que China les clavase tres chicharros. Porque sí chicos, Japón y China son dos países diferentes. ¿Quién lo hubiera dicho? Es lógico pensar que los japoneses omitieron esto en el anime por orgullo patrio. Pero también porque el lugar de Japón en el mundo del fútbol ha cambiado mucho desde los 80. Y ahora son capaces de bajarnos los pantalones a alemanes y españoles. Otra omisión que tampoco influye demasiado es la del nombre del entrenador de Japón. Que ni se menciona en ninguno de los dos capítulos en que aparece. Aunque su imagen coincide plenamente con la del manga. Es Yasuiko Okudera, un famoso exjugador japonés. El primero en trascender su país y jugar en Europa, concretamente en la Bundesliga. Es una especie de héroe nacional. Y por eso lo pusieron derrotando humillantemente al protagonista. También cambiaron el equipo contra el que debutaba Tsubasa. Que en el manga era el gremio brasileño y no Paraguay. Por eso Tsubasa podía hablar con ellos sin problemas. Quizás debieron pensar que una selección era un rival más digno para la Japón actual. Aunque seguían siendo cuatro mataos a los que les tuvo que salvar el culo un chaval de 15 años. Pero sobre todo el manga también incidía un poco más en los demás personajes. Incluía la aparición de algunos otros como los Tachibana. O el entrenador Kira maltratando a la nueva generación del Meiba. Y profundizaba en el futuro de los demás. Incidiendo en que Misugi había conseguido entrar en la escuela de medicina. En la nueva pareja formada por Soda y Nakanishi plantándose frente a sus nuevos senpais de Tatsunami. Que deberían salir corriendo. Wajiu ha convertido en el nuevo niño mimado de Katagiri ahora que Tsubasa se marcha. La última viñeta nos mostraba el 10 en Brasil. Y el ya comentado rótulo de fin con un balón en primer plano. Aunque sin rastro de Roberto. Y esto es así porque como os dije al comienzo. Este iba a ser el final de la historia de Tsubasa y sus amigos. Por eso Takahashi se encargó de no dejar cabos sueltos antes de terminarlo. Pero la historia cambió. Desde entonces se han escrito y dibujado varios arcos más. Así que no te haré esperar. ¿Habrá o no habrá una tercera temporada de Capitán Tsubasa? Si yo fuera un japonés random os diría que sí. Porque siempre sonríen. Si fuese Bangal os diría que no por razones obvias. Y si fuese Chris estaría en la cama con la Pataki. Pero como nada de eso viene al cuento. Os tengo que confesar. Que a pesar de que suelo ser más pesimista que un fan de Yamcha. Creo que sí vamos a tener una nueva temporada. Y no porque de la nada nos colaron a Singo en las gradas del Estadio Nacional. Eso es más bien un regalo para el fandom. Sino porque las señales que llegaron desde el staff de Estudio Kai son bastante positivas. Siendo especialmente memorable la imagen compartida por Sayaka Kobayashi en su Twitter. Así que la pregunta real es ¿Cuándo volverá Capitán Tsubasa? Pues bueno, pienso pasarme por el orto el comentario de otro miembro de Estudio Kai. Que posteó algo así como Nos vemos dentro de 4 años y medio. Porque seguramente es el troll de la compañía. Ya sabéis, el que teletrabaja sin pantalones. O decide que la pelea contra Kanda sea en un ring de boxeo. Mi impresión es que en esta ocasión no tendremos que esperar tanto tiempo. Pero tampoco lo esperéis para después del verano. Ni siquiera para dentro de un año. Porque seguramente no la veamos hasta 2026. ¿Y cómo será esa nueva temporada? Veamos. Sé perfectamente que la mayoría de mis seguidores no se han leído un libro en la vida. Pero este manga se lo conocen mejor que los 10 mandamientos de nuestro señor Goku. Sin embargo, en los últimos meses también ha entrado una buena remesa de chavalillos al canal. Una nueva generación que cree que Nirvana es una marca de crema. Que Superman es rubio y tiene más mala hostia que Roberto jugando al veo veo. Y por supuesto que ya no se lee un libro ni con dibujitos. Así que ¿por qué no spoilear unas cuantas cosas y hacerlos rabiar como venganza? En la temporada 3 de Capitán Tsubasa hará aparición este chavalillo que tanto revuelo ha armado. Shingo Aoi, el chico que admiraba a Tsubasa y que casi le roba el protagonismo. Porque Aoi será en el próximo arco justamente eso. Una especie de coprotagonista que opacará incluso a ilustres personajes como Wakabayashi o Misaki. Sobre todo a este último que se lo quitaron de en medio de la forma más cruel. Para que el personaje nuevo se pudiera lucir junto a su admirado 10. Primero Sanae, luego Shingo. No ganamos para disgustos, ¿verdad Taro? En cuanto al personaje en cuestión, pues será diferente a todo lo visto antes en la serie. Tened en cuenta que se creó más de 10 años después de que Tsubasa apareciera por primera vez. Por lo que tendrá más que ver con un tipo de personaje propio de los 90. Es decir, chaval carismático con un talento descomunal, pero torpón y graciosete. Lo que vendría a ser una fusión de Isizaki y Tsubasa. Después de conocer a Shingo, se nos relatará la historia de Tsubasa en Brasil. Y cómo se ha convertido en el icono de su nuevo equipo, el Sao Paulo. Presentándonos a nuevos personajes como Pepe, Luciano Leo y sobre todo, Carlos Santana. Un chaval con una historia más trágica que aquella de Nakanishi cuando intentó hacerse vegano. Y un jugador talentoso que te cagas. Casi que mejor que Tsubasa, pero que parece que desayuna limones por la cara de agrio que tiene todo el día. Tras este comienzo, centrado en dos únicos protagonistas, Tsubasa y Tsingo. La temporada seguiría con lo mejor. El combinado japonés con un nuevo y durísimo entrenador. El regreso de Urabe junto a nuevos jugadores que quieren arrebatar el puesto a Hyuga y los demás. Las eliminatorias asiáticas donde Japón tendrá que competir para clasificar al Mundial Sub-20. Y donde veremos a un montón de nuevos equipos y de jugadorazos como Mar o Guairán. Uno que se limpia el culo con todo el dinero que tienen Wakabayashi y Pierre juntos. Y que inexplicablemente cree que es buena idea jugar con un turbante. Vulkan, el delantero que se comió a Nakanishi. Bunark, una bestia parda que se cansó de reventar cuerpos de luchadores en el Muay Thai. Y se pasó al fútbol para seguir reventando cuerpos. Sunko Sho, un chino. Pero esta vez uno de verdad, al que tampoco le importa enviar al hospital a cualquiera que se atreva a intentar bloquear uno de sus disparos. Inchon Cha, Yonun, los hermanos con Sagoto, hasta Daniel Laruso. Y tras las eliminatorias, el colofón final. La Copa del Mundo Sub-20, donde volvemos a ver a jugadores internacionales que conocimos en la segunda temporada. Schneider, Müller, Díaz, Pierre, Hernández o Victorino. Esta vez con más protagonismo, junto a uno de los favoritos del fandom, Ryo Maíno. Medio japonés, medio uruguayo, que juega en la liga argentina y que se pica todo el tiempo con Hyuga. Pero además tendremos, por supuesto, otra tanda de personajes nuevos. Ricardo Espadas, Gentile, Levin, Brian Cruyfford, el capitán de Holanda y máximo protagonista del mítico partido de semifinales que los entendidos conocemos como el Coitus Interruptus o Natureza, que juega 5 minutos y se roba todo el show. La tercera temporada iría, como veis, sobrada de fútbol. Pero además de fútbol, habrá más sorpresas. La relación entre Sana y Tsubasa sigue adelante y tendrá su máximo hito justo al final. Pero es que vamos a ver incluso a Hyuga con novia. ¿Quién da más? Todo esto da para unos cuantos sueños húmedos. Aunque desgraciadamente no estará a la vuelta de la esquina. Por ahora solo podemos rezar para poder verlo más pronto que tarde, seguir disfrutando del manga de Next Dream y rezar para que Putin no apriete el botón antes del estreno.